Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a este tercer encuentro de este ciclo que estamos desarrollando en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Mi nombre es Miriam Felfeber, soy la directora del Instituto, junto con Nicolás Arata, que también es investigador del Instituto, vamos a coordinar esta actividad. En este ciclo, Diálogos en la Coyuntura, que le pusimos como subtítulo, un espacio para pensar la educación pública y aquí y ahora. Entonces, la idea es poder compartir, junto con colegas especialistas, debates sobre temas que nos parecen relevantes, que se vinculan con, por un lado, temas de investigación que en el Instituto se están desarrollando, y, por otro lado, poder debatir cuestiones que nos parecen centrales en el actual escenario, en la actual coyuntura. Por eso, en este tercer encuentro, que, bueno, la Nicola va a presentar, contamos con la presencia de Inés Dussel, colega de la casa, que ahora esté trabajando en otros espacios, en otros sitios, en otros lugares, lo titulamos, ¿qué pedagogías universitarias en la sociedad digital?, bueno, una conversación con Inés Dussel, justamente para poder discutir cuestiones que hacen a los problemas y los debates en torno a lo que implica la inclusión de la tecnología en la educación superior. La semana pasada se desarrolló en la Argentina la CRES, la Conferencia Regional de Educación Superior, en el marco del aniversario de la reforma universitaria del centenario. Ahí discutimos, y se discutieron, cuestiones vinculadas a la introducción de tecnología y los debates en torno a cómo estos procesos se vinculan o no con tendencias hacia la mercantilización o no de la educación superior, que implican estas cuestiones en el marco de la educación superior. Y bueno, son algunas de las cuestiones que nos parece relevante poder discutir en este espacio. Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar acá. Y bueno, para mí también es una alegría volver a casa, muchos años vividos en la facultad. La verdad es que además de la formación de mis profesores, que tuve unos muy buenos en la postdictadura, de mis compañeros, fue muy importante la militancia en la facultad. Y cuando vuelvo, vuelvo a acordarme de todas las horas que pasé tomando la facultad, pintando carteles, organizando marchas, participando en reuniones de consejo, de la junta, de departamento. Y bueno, nada, es parte de mi vida y estoy segura que no sería quien soy si no fuera por todo lo que viví en esos años, que fue muy formativo y muy interesante. Yo quiero compartir algunas ideas, pensé en, bueno, preparé algunas páginas, pocas, y leerlas, así organizo y no me divago. Es parte también de lo que presenté, hubo un encuentro en Salamanca de rectores iberoamericanos hace tres semanas y presenté, podía hablar seis minutos, así que fue como una página y media, pero había presentado más. Pero tiene que ver con discutir, bueno, qué incluir, para qué incluir, no sé, quizás en un punto también piensen cuando lo leo que el debate está pensado no solamente con los que estamos convencidos de ciertas cosas, sino también con el afuera, que hay que dar otros argumentos, sobre todo muchas universidades que están, bueno, muy fascinadas, ¿no?, con la cuestión de lo tecnológico. Entonces, empiezo. Y bueno, primero diría, bueno, obviamente Internet nos cambió la vida y eso ya a esta altura es una especie de cliché, pero me parece que no estamos del todo conscientes de cuánto cambió y en qué direcciones van esos cambios. Hace poco tiempo se publicó un libro de Eric Zaden, La humanidad aumentada, el año pasado, en castellano, es un libro del 2013 en francés, en el que se afirma que la revolución digital ya terminó. Para Zaden estamos en la época de la Internet de las cosas, marcada por la extrema portabilidad de las tecnologías, los microchips en aparatos que transmiten datos en forma permanente, la gestión digital de las poblaciones, la vía política, no ya la biopolítica, sino la vía política en tanto control de la circulación y la bioingeniería de los alimentos y la salud. Vivimos en un mundo que convierta la experiencia humana en datos, que son el petróleo de la economía del futuro y donde lo que no se datifica pareciera que no existe. La reflexión que propone Zaden permite para mí ir más allá de la retórica del cambio que repite varias de las promesas que se hacen sobre el futuro próximo. La ubicuidad de las tecnologías, la hiperconectividad, la automatización de los aprendizajes, como lo llama Ovgeni Morozov, la solución tecnológica a los distintos problemas de las sociedades humanas, que él llama la locura del solucionismo tecnológico. Quiero detenerme en alguno de los escenarios que proponen estas visiones de futuro y en los desafíos y problemas que me parece que plantean para las universidades. Voy a hacer algunas referencias a algunos aspectos del currículum y la pedagogía universitaria, profundizando en ciertas escenas educativas que se proponen con la Internet de las cosas para proponer pensar en torno a la posibilidad y a la deseabilidad de estas opciones de futuro, que podríamos llamar también programas de desarrollo. Adelanto que veo dos dimensiones que me hacen dudar de la viabilidad y la bondad de estos futuros prometidos por el optimismo tecnológico. Por un lado, en ese futuro brillante que se promete, hay una marcada negligencia de los problemas que crea la nueva situación, no solamente por lo que implican en el costo y la reorganización de los sistemas productivos, organizacionales y los saberes requeridos para producir y hacer funcionar estos nuevos objetos, sino también porque hay muchos aspectos de los que no se habla. Por ejemplo, se habla poco de la fragilidad o la precariedad de los sistemas informáticos y de su posible manipulación por intereses difícilmente gobernables con la estructura política y económica actual, cuya extensión los hace mucho más vulnerables a ataques destructivos. Como se ven los escándalos recientes de Cambridge Analytica, la venta de datos para lo que se llaman las cyber wars, las guerras cibernéticas, las nuevas guerras políticas digitales. No se mencionan los costos humanos y materiales de las nuevas formas de trabajo. Si parece que se va a ahorrar tiempo con la automatización, no está claro qué se va a hacer con los trabajadores. Nosotros, por ejemplo, que de pronto vamos a resultar redundantes que en términos de la gobernabilidad de las sociedades y la calidad de la vida de la población no son temas menores. Tampoco se habla de lo que demandan estos cambios a nivel de la infraestructura y de los recursos simbólicos. Y ahí tomo a esta mujer que se llama Elizabeth Lodge, que tiene un trabajo muy interesante que después voy a referir más. Ella habla de la guerra sobre el aprendizaje, la guerra al aprendizaje que se está dando en las instituciones de educación superior con las tecnologías. Y ella dice, bueno, se imaginan las tecnologías digitales como baratas, nuevas, livianas, compactas, invisibles, eficientes. Pero como saben bien los ingenieros y muchos otros, hacen falta insumos materiales que tienen posibilidades y tienen límites. Y que operan en un contexto de deseos, de miedos, de aspiraciones, que tienen que ver con muchos elementos que no dependen de las tecnologías que las exceden. Finalmente, además, hay que pensar que el aprendizaje digital requiere, como cualquier aprendizaje, trabajo, capital, recursos materiales, estructuras organizacionales, que permitan procesos con cierta permanencia y estabilidad. Y de eso, ¿no? No se habla. Finalmente, otro gran silencio son las nuevas jerarquías y desigualdades que instalan. Sistemas automatizados para las grandes masas de población, propuestas más complejas y sofisticadas, con trayectorias individualizadas para quienes puedan pagar más. Algo debería decirnos que en Silicon Valley, las escuelas de los hijos de la élite, de las nuevas industrias, busquen modelos educativos no tecnologizados, con pedagogías humanistas y creativas personalizadas. Hay algo que las tecnologías digitales, al menos en su estado actual, no resuelven y no resuelven mucho menos por sí solas. Hay una segunda dimensión a considerar, que es la de la automatización creciente de las relaciones humanas, y de esto habla algo Edric Sadem. En la educación hay cada vez más esta voluntad de incluir dispositivos tecnológicos del tipo de Internet de las Cosas, como clickers o se llaman cue sensors en las escuelas y universidades, como forma de compensar o reemplazar a lo que se juzga como malos profesores y a las estructuras políticas que se juzga como conservadoras o retardatarias. Y también como forma de datificar las interacciones en el aula y los procesos de aprendizaje para fines de evaluación y también como nuevos mercados, sobre todo en la educación privada. Los clickers son esto, bueno, uno va respondiendo, el profesor hace preguntas y uno cada 10 minutos o menos y va respondiendo si no, si no, y con eso se datifica y supuestamente saben qué aprendió o qué le parece lo que uno dijo los estudiantes. Los cue sensors son una idea de poner ya microchips que puedan transmitir, por ejemplo, cuando uno se siente más estimulado e involucrado y conectado con lo que dice el profesor o menos. Y todo esto parece ciencia ficción, pero se está haciendo. Nosotros todavía somos un mercado que no le interesa a nadie, pero cuando le empecemos a interesar van a llegar. Y en Estados Unidos sí está llegando. Se dice que las nuevas formas educativas seguirán lo que hoy anticipan los MOOCs, la Khan Academy y muchas otras experiencias aparentemente exitosas de enseñanza y aprendizaje en línea. Prometen que va a ser una experiencia intensa y sin límites de horario o de espacios, compuesta de cursos hechos a medida con contenido significativo para quien lo pida. Será el reinado del aprendizaje ubico, casi sin esfuerzo, porque todo estará ajustado a los intereses y ritmos de cada uno. Estas nuevas agencias educativas estarán organizadas en red, operarán a través de dispositivos tecnológicos monitoreados a distancia, se adaptarán a las necesidades individuales y van a ser económicas y culturalmente accesibles para todos. No cierro comillas, pero es como si las hubiera puesto, son las promesas que se hacen. El punto es que cuando se las analiza más de cerca, se ve que esas promesas de las nuevas plataformas no se cumplen. Por ejemplo, la Khan Academy es un conjunto de videos con lecciones memorísticas y tradicionales centradas en información, poco interesadas en la comprensión significativa, sobre todo además poco eficaces para promoverla por sí mismos y sin la mediación de otras figuras que ayuden a volver esos conceptos cercanos y operativos en otros contextos. Por otra parte, los MOOCs muchas veces son ofertas masivas con cuestionarios estandarizados, corregidos por programas de software, con escaso o nulo margen de adecuación a los perfiles y necesidades de los sujetos y con una enorme deserción o pérdida de estudiantes. Un historiador educativo de las tecnologías, Bill Ferster, lo llama un simulacro de la ya ineficiente experiencia de la lección magistral tradicional. Lo que se supone que no funcionaba, igual ahí podemos después conversar, la lección magistral no siempre es ineficiente y yo creo que tiene su valor, pero en todo caso lo que es es una lección magistral multiplicada por 100 con un sujeto mucho más anónimo e impersonal. Hay otro estudio muy interesante de un antropólogo, Ian Nespor, que él trabajó en la Universidad de Virginia, creo que es la Virginia Tech University, que él estuvo estudiando toda la digitalización de los cursos y lo que él ve es que dice, en algún momento todos los cursos necesitan tutores humanos altamente capacitados para resolver los problemas que el software no puede resolver. hizo un cálculo, más o menos, bueno, el software resuelve 80% de las preguntas, pero el 20%, que es el más difícil, caían en que necesitaban un tutor humano y ese tutor humano era caro, porque además eran las preguntas más difíciles precisamente, con lo cual el costo total de la producción lo calculó, si incluimos las plataformas de los cursos que necesitan cada vez más recursos y lo que demanda esta apuesta en funcionamiento de tutores y seguimiento no disminuye como se promete. Quizás yo creo que lo que habría que colocar en el centro es que la universidad no es solo ni principalmente una industria o fábrica de conocimiento, sino es una institución que cumple funciones educativas específicas en las sociedades humanas y en nuestras sociedades en particular, de formación de profesionales y especialistas para el desarrollo económico, cultural y cívico del país. Para muchos estudiosos las universidades son más vulnerables que la escuela secundaria y la escuela primaria a esta fuerza disruptiva de la oferta digital y eso tiene que ver con que el gran impulso para atraer las tecnologías ha estado de la mano de los intereses comerciales y menos de las orientaciones político-académicas y pedagógicas sobre qué hacer con ellas para renovar la propuesta formativa. Para mí la pregunta es en qué medida las tecnologías pueden ayudar mejor o pueden ayudar a que las universidades cumplan mejor esas tareas que les tocan cumplir. Y quiero presentar dos cuestiones que se desarrollan a la democratización del acceso a la universidad y a los desafíos pedagógicos que se presentan. En primer lugar está la democratización del acceso. Es indudable que las tecnologías permiten un alcance mucho mayor de la cobertura de la educación superior. En algunos estudios que han hecho distintos organismos internacionales se calcula que cerca del 25% de la oferta en América Latina universitaria ya es virtual. 25% no es tanto pero es una porción significativa y está abarcando a grupos poblacionales que no estaban incluidos, a sectores que no estaban incluidos, aun cuando es más lento y es más caro de lo que se esperaba. Pero hay dos tesis que se hicieron en el día donde yo trabajo actualmente que muestran algunos de esos límites de la expansión. Una de ellas es una tesis que está en curso de René Montero, dirigido por mi colega Judith Kalman, que está trabajando sobre las licenciaturas virtuales en Colombia. Y René está trabajando. ¿Qué es lo que pasa con el campus? Bueno, es una perspectiva sociolingüística muy detallada del tipo de interacciones que se dan. Bueno, seguir un curso, seguir todas las intervenciones, tratar de seguir bien la secuencia de intervenciones, bueno, a tal comentario de tal alumno que le respondió al tutor, cuándo le respondió, cuándo fueron los comentarios. Bueno, es una investigación, yo diría, con un gran nivel de detalle. Y él dice, bueno, al final las promesas de flexibilidad, ubicuidad, adaptabilidad, aprendizaje colaborativo, descansen profesores que tienen una estructura de trabajo limitada, a lo sumo 8 horas, que muchas veces tienen 240 alumnos por tutor, ¿no? No están 24 horas disponibles, ni están disponibles de la manera en que debieran. El trabajo se parece más a una auditoría con un checklist, ¿no? Con una lista que van chequeando de lo que tiene que hacer cada alumno, que a la formación de un vínculo pedagógico en torno a un cuerpo de saberes y a la inducción en un conjunto de prácticas especializadas. Montero analiza las devoluciones que les hacen estos tutores a sus alumnos, donde se evidencia que la mayoría son fórmulas estandarizadas, ¿no? Bueno, si tienen 240, obviamente copian y pegan, ¿no? No trabajan sobre los logros y las dificultades de cada alumno, ¿no? Por el lado de los alumnos, muchas veces envían sus aportes a último momento, muy pocas veces colaboran entre sí, más bien se trata de que, bueno, si tienen 21 días, el día 20 mandan la porción de trabajo, se pega y se manda, y es probable que en ese contexto dediquen menos tiempo que antes al estudio, o que hubieran dedicado en una licenciatura presencial. La propuesta además asume que todos los estudiantes van a ser exactamente iguales y van a trabajar de la misma manera, pero no prevé cómo se va a responder a trayectorias individuales, más aún cuando se está incorporando a sectores antes excluidos, ¿no? Y ahí yo ponía algunos ejemplos, bueno, muchos de estos estudiantes trabajan en cibercafé, ¿no? Se bajan la clase, suben, bueno, digamos, el tipo de conexión que tienen es bastante, sobre todo los sectores más pobres, bastante débil, ¿no? Y ahí no hay, no se está reflexionando ni sobre una didáctica, ni sobre una pedagogía de la enseñanza en estas nuevas condiciones y para estos nuevos sujetos. La propuesta, Montero se anima a decir, y yo estoy de acuerdo con su lectura, hasta donde veo, resulta de peor calidad que lo que podría ofrecerse en el promedio de la oferta presencial. Por otro lado, otra tesis que dirigí yo de maestría de una chica que se llama Mahana Imlanda, que trabajó sobre la experiencia de estudiantes universitarios con discapacidad con las tecnologías, ¿no? Bueno, y acá también hay una promesa de que las tecnologías van a ayudar a que los estudiantes con discapacidad puedan estudiar mejor, ¿no? Y esta idea, bueno, es una... y los estudiantes que ella entrevistó y estuvo viendo los programas de tres universidades grandes, la UNAM, la UAP de Puebla y la Universidad Veracruzana, probablemente las tres con la Universidad de Guadalajara más grandes de México. Lo que ve es que, bueno, en el fondo lo que ofrece la institución es bastante poco, ¿no? Lo que demanda es una gran red de solidaridad familiar y de amistades para la disponibilidad y el acceso. Hay muchísimas barreras institucionales en primer lugar. Los programas de atención que definen las universidades están muy aislados, dependen de la administración central, pero en la facultad nadie se enteró y el profesor todavía o la profesora mucho menos. Los docentes más bien lo sienten como un problema y un obstáculo cuando llega un estudiante con discapacidad. No conocen las adaptaciones tecnológicas y cuando las conocen tienen mucha reticencia a usarlas. Los estudiantes además todavía sufren las dificultades de edificios no adoptados, no hay adecuación de planes de estudio. No sé, en un caso, por ejemplo, una chica ciega le tomaban un examen y el profesor no aceptaba tomarle el examen de manera oral. Entonces consiguió que la persona que vende tacos abajo de la facultad subiera a leerle el examen. Y yo decía, bueno, hablamos de tecnologías adaptadas, se llaman asistivas, ¿no? Y cuando en el fondo hay un montón de cuestiones que obviamente las tecnologías ni resuelven ni las instituciones están de verdad resolviendo. Pero en términos de tecnología aparecían algunas complicaciones específicas también muy interesantes. Los programas de software se actualizan bastante rápido y cada actualización para estos estudiantes es un problema porque cuando aprenden a manejarlos tienen que volver a aprender todo, ¿no? Entonces se quejaban, ¿no? Bueno, esto de que tenían que reaprender funciones o comandos, ¿no? Los que son mejores y más adaptables a todos los sistemas educativos tienen costos muy elevados que tienen que cubrir por su cuenta, ¿no? Y algo interesante que ella encontró es que los cambios en los sistemas de registro de inscripción están llevando al declive del braille. Los chicos con discapacidad visual que usan tecnología ya no usan braille. Y eso hace que buena parte de los recursos acumulados en las bibliotecas de braille estén en desuso y todavía no hay repositorios nuevos. Pero además hay que preguntarse, algunos especialistas que ella retoma, dice, bueno, la pérdida de una escritura propia genera algunos problemas porque la oralidad dificulta la posibilidad de interactuar y experimentar con las palabras signo por signo y poder entender la decisión de códigos para la escritura alfabética, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a la oralidad pero eso no resuelve todos los problemas, ¿no? La revisión de la ampliación de acceso vinculada a las dimensiones curricular y pedagógica permite señalar entonces algunas cuestiones. Podemos ver, por un lado, cómo hay una expansión de los derechos educativos, de las propuestas inclusivas en los sistemas educativos que encuentra apoyo en algunas posibilidades que habitan las tecnologías. Por otro lado, hay una dimensión de las políticas estatales e institucionales que sigue estando, como ya sabemos, pero hay que volver a insistir, no está siendo resuelto, ¿no? Las tecnologías por sí solas no resuelven muchas de esos obstáculos, barreras, desigualdades, ¿no? Y por último, también, para mí, lo que encuentra Mahanain respecto a este hardware y software asistivo, ilumina algunos aspectos de las tecnologías que no siempre están visibles cuando se los promueve como la llave de la participación. El costo económico, como en tiempo y saberes necesarios para aprender a usarlos y reaprenderlos y los efectos en los sistemas y códigos de comunicación, registro y memoria humanas, como en el caso del braille o la nueva forma de escritura icónicas, me parece que también hay que incluirlos en términos de qué está modificando la inclusión de tecnologías. Los estudios muestran, entonces, que hay ritmos y condiciones en los que se incorporan los dispositivos a prácticas preexistentes que son muy distintos. No todos los profesores las aceptan o las incorporan del mismo modo, tampoco los alumnos. Hay diferencias entre las universidades, entre las disciplinas, entre los individuos. Las tecnologías y medios de comunicación se introducen en instituciones que tienen su propia dinámica y complejidad y esa introducción no resuelve por sí misma, creo que es la quinta vez que lo digo, pero lo quiero subrayar, porque el determinismo tecnológico dice, bueno, traemos las tecnologías y se acabaron todos los problemas y más bien lo que aparecen son viejos problemas y otros nuevos que también hay que mirar. Y acá vuelvo a una vieja idea, no tan vieja, pero de viñado frago, esto de los ritmos y temporalidades de los cambios son más lentos y más complejos de lo que suponen los que hacen los programas, las reformas, y al mismo tiempo entran en tensión con ese cambio acelerado de los medios digitales, que es la actualización permanente, el último dispositivo, la moda, etcétera, etcétera. Son varias las temporalidades que entran en juego en las políticas de inclusión en las universidades y el solucionismo tecnológico que todo lo aplana, no parece una buena estrategia para producir cambios más justos y más perdurables. Y cierro ahora con algunas reflexiones sobre las pedagogías, pocas. Desde mi experiencia en la investigación hay transformaciones importantes en las formas de conocimiento que tienen mucho impacto en la enseñanza y el aprendizaje en las instituciones educativas, pero que todavía no abordamos en profundidad. Un elemento destacable es que se extendió la idea de que conocer es sinónimo a buscar información y buscar información equivale a lo que ofrecen los grandes motores de búsqueda digitalizada que rastrillan archivos gigantescos de imágenes, textos y sonidos convertidos en bits, es decir, datos. En las investigaciones que hicimos y que están haciendo algunos tesistas en Escuela Media y en Educación Superior, se ve que los usos que hacen los profesores de las tecnologías en sus pedagogías son sobre todo dos. Pedirle a los alumnos que busquen información en Internet o buscar ellos y presentar contenidos con formato audiovisual. Hay otros casos, por supuesto, pero estos fueron los dos más comunes. En relación a lo primero, uno podría decir que los buscadores, por supuesto, traen indudables ganancias, tenemos una cantidad de recursos impresionantes, tenemos una plataforma que con algoritmos muy complejos organiza y jerarquiza esa información en una lista más o menos legible y manipulable muy rápido. No podríamos hacer esa búsqueda solos, mucho menos en los nanosegundos de Google, pero esa lista tiene varias limitaciones, no siempre evidentes para quienes las usan. Se basa en un archivo grande, pero no exhaustivo, no porque no esté en Internet, no existe. Puedo dar algunos ejemplos bien interesantes. Jerarquiza la información por su popularidad, es decir, por cuántos han visitado la página antes, no solo por eso, pero eso tiene mucho peso en el algoritmo. Usa registros que pueden tener fallas o errores, como viene siendo claro con la fake news. Entonces, ¿es preferible un bibliotecario que nos dirija hacia fuentes confiables? Pues sabemos que los bibliotecarios también se equivocan y sobre todo no están disponibles en la palma de nuestra mano o en la computadora como está Google, ¿no? Pero mientras discutimos si es mejor Google o el bibliotecario, con obvias ventajas para Google, ya dimos por sentado que conocer es igual a buscar información y dejamos en el camino otras formas valiosas de saber, entre las que podría listar, escuchar, conversar, pensar a solas, explorar a tientas, observar, sentir, caminar con los peripatéticos, como Magellan y muchos otros plantean el caminar como forma de aprender también. Hay un conjunto además en la universidad de prácticas especializadas que no pasan por leer listas de información. Eso se trabaja menos y cuando se trabaja tampoco se analiza cómo van cambiando con las nuevas condiciones tecnológicas. En tanto parece que nos hemos resignado a que será Google o la plataforma que lo reemplace el que organice nuestros repositorios de conocimiento con los consabidos problemas que tiene una empresa, una corporación transnacional más grande que la gran mayoría de los estados nacionales, que maneja todo eso y se deja de lado la reflexión y la crítica sobre cómo, para qué y con quiénes vamos produciendo conocimiento y qué efectos tiene ese conocimiento sobre la sociedad en que vivimos. Para cerrar quiero traer una reflexión que hacía Walter Benjamin en 1931 en su pequeña historia de la fotografía y él decía que en el futuro será analfabeto quien no sepa leer sus propias imágenes. Quizás ese futuro ya está acá, en la compulsión de la selfie o las cámaras callejeras solo supervisadas por máquinas y también en la ignorancia con la que nos movemos en un mundo digital cuyos códigos y formas de organización nos resultan crecientemente opacos aunque vengan en aparatos cada vez más bellos y más luminosos. Me parece que el currículum y la pedagogía universitaria tienen que preguntarse sobre qué experiencias van a estar disponibles para las nuevas generaciones en los años que siguen y cómo se formarán en las prácticas especializadas que sus profesiones les demandan. Pero también creo que hay preguntas generales que traen tradiciones centenarias o casi milenarias de la universidad y qué hacen a su lugar en la sociedad. La universidad medieval se definía como una institución vinculada al translatio studiorum, es decir, al intercambio y la traducción de saberes. Esto es algo que aprendí hace poco leyendo Legoff, releyendo Legoff, de la historia de las universidades y él decía, bueno, estaba el imperio, el translatio imperium, el poder del imperio en la edad media y el translatio studiorum, bueno, era similar, la universidad en el sentido del imperio de que traficaba saberes, intercambiaba saberes, no poderes sino saberes. Y creo que esta idea de intercambiar y traducir saberes sigue siendo importante en un contexto como el actual, caracterizado por una impresionante movilidad de personas, pero también de conocimientos, de capital, y en el cual las viejas fronteras ya no son capaces de detener esos movimientos, aunque se intente con muros y otras cosas. ¿Qué tipo de lenguajes van a tener a la mano nuestros estudiantes para narrar sus experiencias y para comunicarlas a otros, integrándose a una producción colectiva de conocimientos? ¿Les preocupará todavía la pregunta por la verdad de los enunciados o van a preferir irse por el lado de lo más llamativo, lo más emotivo, lo que parezca más auténtico? ¿Cómo va a afectar eso a sus prácticas profesionales? ¿Van a valorar todavía el método científico de validar los enunciados si en la sociedad ya dejó de ser central? ¿Podrán o querrán mirar al pasado para acercarse al presente con una perspectiva más compleja? ¿Podrán disponer de lenguajes artísticos menos estandarizados y previsibles que los que vienen en los dispositivos tecnológicos? ¿A qué conversaciones querrán sumarse? Estas preguntas, por supuesto, no es que tengan respuesta ni respuesta fácil, pero no me imagino respuestas que no pasen de alguna u otra manera por una redefinición de qué es y qué hace la universidad. Cierro con las ideas de Elizabeth Lodge sobre la guerra al aprendizaje que parece estar a la base de algunas formas de introducir las tecnologías en las universidades, formas que ella llama arrolladoras e irreflexivas. Ella dice que cuando la introducción de las tecnologías es operada básicamente desde criterios empresariales, el objetivo se centra en producir resultados cuantificables y vendibles como parámetro de éxito antes que producir cambios relevantes y perdurables en las formas de enseñanza y de aprendizaje. No se ocupan, como están tan interesados en producir el dato de éxito, de pensar qué cambios que son más difíciles de calcular que los algoritmos serán más significativos, cambios que tienen que ver con un desarrollo intelectual sostenido en el tiempo y de la aplicación de la teoría a la práctica en la vida real de nuestras sociedades. Yo creo que hay en esos silencios y vacíos una alerta importante sobre cómo y para qué se traen las tecnologías digitales a la enseñanza. Silencios y vacíos que me parece que tenemos que llenarlos con otras reflexiones y con otras propuestas desde otra parte del campo universitario para que esto tenga direcciones distintas a las que parecen tener. Bueno, estas son las ideas que quería compartir y abrir la conversación con Mariano, Alejandro y todos los que quieran sumarse. Gracias. 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 Gracias.